Tenía una sociedad con Adriano, hubiese sido otro tema completamente distinto. Pero ellos no son Adriano. Y Adriano la vi después, pero después no la vi más. Me acuerdo que era amiga de Moyo, de Divididos, me acuerdo de toda la cuestión. ¿Vos te acordás de ahí? Sí, Adriano acuerdo, pero no, eso no me acuerdo. ¿Te acordás que ahí iba el muchacho este que se mató, que se tiró de un piso, los dos hermanos que son... Este muchacho que hacía un programa en televisión... Ah, Castro. Castro, exacto. Los hermanos Castro. Eran socios de ahí, yo los atendía. Adriano tenía una amistad, creo, con uno de ellos. Había otro pibe que se fue a trabajar a Nueva York, a terminar sus estudios de cine, que también, Mariano, era una amistad mía, no lo vi nunca más, Mariano. Gustavo Dijos estaba ahí a la vuelta, me acuerdo de cuando yo manifesté en la comisaría 11. Estuvo un quilombo que hicimos porque había un genocida acá, en un barrio que... En Belgrano pasó algo parecido. ¿Te acordás que me putié con el chofer de Videla? Te contaron los pibes. Lo saqué, lo eché del local. Había un chabón que dijo, yo fui chofer de Videla, listo, retírese, no lo quiero.